Hola amigos, ¿cómo están? Yo soy Cris, esto es Mate con Mote y hoy voy a seguir hablando de este gran problema que se ha generado, esta crisis política, el gran escándalo por la corrupción de las vacunas VIP en Argentina. Y vamos a estar viendo, por un lado, cómo ha seguido todo esto, qué es lo que está pasando y por otro lado, algo muy peligroso es que se está gestando una desconfianza generalizada en todos los ciudadanos, que ya venía de hecho bastante a flor de piel esta desconfianza en la gente. Esto ha sido realmente la gota que rebalsó el vaso, como vamos a estar viendo en algunas noticias. Pero bueno, antes de empezar con el video, no se olviden de darle like, me gusta si lo disfrutan y de suscribirse y activar la campanita, siguen recibiendo notificaciones cada vez que suba un nuevo video. Bueno, vamos a ver acá la primera noticia, que esto es tremendo, esto realmente asusta. Y escuchen esto, dice, una encuesta reveló que la mayoría de los argentinos desconfía del plan de vacunación y pide que renuncien todos los involucrados en el escándalo. Esto es tremendo, creo que se ha caído como un castillo de naipes la imagen que había del gobierno, que ya venía en caída no solo el presidente, sino el gobierno en general. Y esto ha sido terrible, ha sido un golpe muy muy duro. Y ha perdido absolutamente toda la credibilidad que tenía, como hemos visto en videos anteriores. Diversos actores del gobierno se dedicaron durante meses a decir frases como hablar de la igualdad, de la equidad, de que todos teníamos que tener el mismo acceso, las mismas cosas, las mismas no sé qué. Aparece lo de las vacunas y se destruyó todo. Como vamos a ver después, hay una cantidad gigantesca de vacunados que son únicas y exclusivamente gente del gobierno o ligado directamente al gobierno. Y miren esto que también es un tuit que pone muy de manifiesto lo que se siente, lo que está pasando en la población. Miren lo que dijo este usuario, te decían que si salías le sacabas respiradores a una abuela. Y ahora ellos le sacan las vacunas, o sea se metieron con lo que menos se tenían que meter. Esto realmente es una verdadera aberración. Y miren acá para que veamos lo terrible que se ha hecho esto, que a medida que pasa el tiempo se va saliendo más información. Esta nota dice, la lista de la vacunación VIP, ¿quiénes son los 70 beneficiados por el gobierno? 70 por ahora. Esto demuestra la falta de transparencia, la impunidad, la corrupción que hay en el gobierno. El primer día que se supo esto, se sabía de 2, 3, 4 personas. A las pocas horas se empezó a saber de más, al día siguiente más. Y ahora ya se está hablando de más de 70 personas. Es una verdadera locura. Y como veíamos en el tuit de antes, se burlan justamente los abuelos de la gente con más riesgo. Vimos, no sé, gente súper joven, capaz de 20 años en videos anteriores, que se había vacunado impunemente, sacándole una vacuna a un abuelo. Y acá en esta nota hablan, además de todos los que ya vimos en otros videos, del expresidente Eduardo Dualde, su esposa, sus hijas, sindicalistas, ministros, secretarios y subsecretarios de Estado. Además, habla también de empresarios, dirigentes históricos del peronismo. Y ojo, estos 70 son únicas y exclusivamente, según dice la nota, los que fueron vacunados personalmente en el hospital Posadas. Ya que hay mucha más gente que se vacunó por otros lados. Por ejemplo, acá dice que en esta lista no aparecen, entre otros, la vicepresidenta Cristina Kirchner, el ministro de hábitat Jorge Ferraresi, el líder camionero Hugo Moyano, y el titular de abuelas de Plaza de Mayo Estela de Carlotto, entre otros. Y acá explica por qué. Por qué se vacunaron con las partidas que se enviaron a la provincia de Buenos Aires y de la ciudad de Buenos Aires. Incluso dice que faltan, además, gobernadores e intendentes que ya se dieron la Sputnik V con anterioridad. Incluso hasta acá habla del ministro Martín Guzmán, el ministro de Economía, que también fue uno de los que se dio la vacuna. O sea, se la dio todo el gobierno y la gente, el resto de las personas, no sabemos ni cuándo se van a vacunar. No hay ni siquiera fechas, no se pueden, en algunos lugares, todavía ni siquiera anotar. Y miren esta nota de opinión que explica muy bien lo que se está viviendo en el país. No solo la impunidad y la corrupción, sino que el gobierno tiene esta imagen que quiere generalmente darle a entender a la gente. De que el gobierno somos todos, que el gobierno piensa en los ciudadanos, que el gobierno es bueno. Y nos estamos dando cuenta que, al final, es toda una verdadera mentira. El gobierno no somos todos. El gobierno es la casta política, decidida, desgraciadamente, por nosotros, pero que son los que toman las decisiones, dominan nuestras vidas, capaz, e incluso hacen este tipo de cosas impunemente. No les importa en lo absoluto la gente, lo único que les importa es el poder, su interés personal, sea monetario, de lo que sea, como en este caso el tema de las vacunas. Tenemos que entender de una buena vez que el Estado, el gobierno, es un verdadero Estado fallido. Y miren, refiriéndome a todo esto que estaba hablando, esta nota que dice, vacunación a dedo. La ley soy yo, nunca mejor explicado. El gobierno hace lo que quiere, es un ente aparte, que tiene el poder de tomar todas las decisiones porque sí, hacerlo a su manera. Y el que escribió esta nota dice, Fernández sabe la cantidad de dosis, los horarios de los aviones que llegan y van, los médicos que trabajan, y no se enteró de que su ministro da citas privadas para los pinchazos. ¿Quiénes pudo atreverse a tanto solo su alma? Realmente, dudoso, muy dudoso. Y aquí dice, si la Argentina fuera una democracia parlamentaria, en la cual el jefe de la administración necesitase del voto de confianza del Congreso, Alberto Fernández habría caído. El bochorno de las vacunas entregadas de forma arbitraria, desde la cúspide del gobierno, no admite dudas. Y ha caído todo obviamente sobre Ginés, que lo terminaron echando, ahora vamos a ver más cosas sobre eso. Pero me parece que acá también se están sacando varias culpas que son más importantes todavía. Esto es algo que viene desde la cabeza máxima del presidente. Y también demuestra que todas las cosas que se dijeron en campaña, antes de que empezara este gobierno, responden a la misma lógica de siempre. Son todas mentiras de campaña. Como decía antes, no se piensa en el ciudadano, no se piensa en la gente que menos tiene, no piensan en los abuelos, no piensan en los que realmente la están pasando mal. Y esto podría hasta parecer algo menor, el tema de las vacunas VIP que se están quedando, que abusaron de su poder. Si pensamos que explotó la pobreza, explotó la inflación, se han cerrado negocios, hay una crisis económica, social, de salud, ahora política. Y repito, como decía antes, todas las cosas que se dijeron en campaña han sido una gran mentira. Vimos hasta pequeños detalles como el tema de la carne, de que la gente iba a poder volver a comer carne a precios baratos, el asadito del fin de semana. Y está más cara que nunca. Ha sido todo una mentira tras otra. Y esto creo que fue la peor mentira en el peor momento. Que repito para que esto se entienda que además es un caso particular del país. En otros países, como en Chile, ya han vacunado una población gigantesca de su país. Un país que está al lado, más o menos similar. Y acá estamos viendo lo opuesto, que no hay vacunas y que se vacuna solamente a los políticos. Es una aberración, es la mayor bajeza en la que creo que ha caído este gobierno. Y escuchen esto que, para los que no son de Argentina, van a entender cómo funciona el país. Y los que sean de Argentina van a decir, claramente es así. De la misma nota que estábamos viendo antes. El que la escribió dijo, cuando asume un gobierno en estas pampas, refiriéndose para el país. Este se convence de que el estado es el presidente y sus amigos. Tal cual. Eso de que el estado somos todos, el estado es el otro, es mentira. El estado es el presidente, sus amigos y su gente. Punto. Y son los que tienen el poder los que pueden hacer todo. Sentarse en el sillón de Rivadavia es estar seguro que las leyes no rigen para ellos. Sino para el resto de los mortales que no son ellos y sus amigos. Tal cual. Leyes para nosotros, castigarnos a nosotros. Ellos, jamás. Incluso acá citan otros ejemplos, aparte de lo que acabamos de ver de las vacunas. Blanqueos por decreto para familiares, decretos de inconstitucionalidad de los 90. Y ahora esto. Dice, por citar, tres ejemplos de los miles que hay. Miren hasta dónde está llegando esto. Esta noticia que dice, vacunas VIP, Human Rights Watch, criticó a la Argentina por abuso de los derechos humanos. O sea, esto ha sido algo terrible. Repito. Abuso a los derechos humanos. Y según esta entidad, dice que Argentina ha tenido abusos de principios de derechos humanos al considerar que el orden de acceso a la vacuna debe ser transparente y basarse en criterios de salud pública. No en afinidades ideológicas o cargos de gobierno, que es lo que está pasando en Argentina. De hecho, el director de la división para América de esta entidad se refirió también al caso de Perú, que sucedió algo parecido, y al de Argentina. Y criticó a los dos países diciendo que esto es algo que no puede suceder. Miren, acá está el tuit. Antes le leía la primer parte. Y dice abajo, ante escándalos en Perú y Argentina, gobiernos de la región deben establecer salvaguardas para evitar más abusos. Es que además tampoco sabemos cuándo va a terminar esto. O sea, después van a vacunar hasta el perro, el canario, todo, del gobierno. Y nunca va a llegar la vacuna para la gente. Mientras en países vecinos hayan vacunado para entonces, capaz a todos. Veamos en videos anteriores cómo en páginas canalizan la velocidad de vacunación. Por ejemplo, decían que en Chile, capaz en cuatro meses más o menos, iban a haber vacunado a toda la población que era necesaria para generar inmunidad de rebaño. Mientras que en Argentina, según los cálculos, por lo menos a la velocidad de vacunación actual, lo mostré en unos videos. Lo pueden chequear ustedes. Hablaba de, no sé, de 15 años si no me equivoco. Más todavía pensando de que las vacunas van a ir siempre para la gente del gobierno. Y lo preocupante es que seguimos siempre en esta misma situación de impunidad, de corrupción. Que, como veíamos en una de las notas anteriores, cuando alguien accede al gobierno, no accede para mejorar el país, no accede para cumplir lo que había dicho en campaña. No accede porque quiere, no sé, tener en sus manos la posibilidad de cambiar realmente al país. De llegarnos para un lugar que sea mucho mejor, donde todos vivamos mejor. No, no es esa la razón. Es gente que busca el poder. Gente que lo único que quiere es poder tratar de aprovechar este tipo de situaciones, donde pueda haber corrupción para sacar alguna diferencia de dinero. Meter a su mujer, hijos, primos, conocidos en algún cargo público. Incluso, hasta ha sucedido en Argentina, que se creen nuevos ministerios para solamente poner un familiar de la persona que está a cargo. Cosas que no tienen lógica. Pero bueno, me gustaría saber su opinión, qué es lo que creen de toda esta situación que está pasando en Argentina. Los que sean de otros países también, qué es lo que consiguieran. Si ha pasado algo similar, si está pasando algún tipo de irregularidad, como en Perú. O todo lo que quieran agregar, lo dejan en los comentarios. Si les gustó el video, los invito a darle like, me gusta. Si les gusta el canal, no se olviden de suscribirse. Acá abajo les dejo el Instagram y nos vemos en un próximo video. Yo soy Cris y esto es Mate con Monte. Hasta la próxima. Chau.